Buenas tardes. Estos son los auténticos cuyes que se hacen. Estamos en el asador de... en una restaurante cuenca. Y lo podéis ver perfectamente. Me hablan de que es un plato suculento, una carne exquisita. Un sabor también diferente. Este es un asador. Aquí ya está un poquito más hecho. Veis la textura, el color que va cogiendo ya la carne del cuy. Lo cogemos de frente. Una hora en el asador. Una hora en el asador. Una hora. Se tiene una hora en el asador. Mira, aquí hay uno ya casi, casi, casi. Queda la piel muy crocante. Como la del cerdo. ¿Cómo le llamáis? Chancho. Chancho, chancho. Sí. Estos ya están casi. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene que estar suculento, exquisito. Y ahora me van a hacer una foto. Estos ya están listos para llevar. Nos piden también. Nos piden también. Nos asamos, nos enfriamos y nos mandan a visitar. A nuestros compatriotas de la clave. Eso no es exportación. A ver. Estos ya están terminados. Estos ya están terminados. Aquí un par de cuy terminados. Se ve exquisitos. La carne. Le dice aquí el señor que es una carne muy especial. tiene un sabor muy especial. Señor, le voy a hacer una pequeña entrevista. ¿Le importa? Me gusta. Bueno, aquí. Usted es aquí el cocinero, el jefe, el chef. El dueño, sí. ¿El dueño? Sí, hacemos de todo. De todo un poco, ¿no? Cuéntanos un poco si es posible la historia del cuy. Bueno, estamos en Cuenca, Ecuador. Desde hace 20 años, aquí en el centro de la ciudad de Cuenca, a muy pocas calles del parque central de Cuenca. Correcto. Nuestro plato principal es el cuy. Es un animal de los Andes, que se come en Colombia, en Ecuador, en Perú, en mayor número. Es un sabor muy especial. Es un sabor muy exótico para gente de otros lados, de Europa, de los Estados Unidos, de otros países. Sí. Entonces, nos visitan mucho los turistas para probar el cuy. Es un sabor muy especial. Tiene la piel crocante, se demora una hora. Es un animalito que ya lo criaban domésticamente, ahora ya lo industrializaron. Claro. Y come solo alfalfa, que es un tipo de hierba, y es alimentado. Es un animal muy delicado y tiene que ser con mucho cuidado en la alimentación. Cuando dice que es delicado, ¿a qué significa? Se enferma muy fácil. Ah. Es muy propenso a enfermedades. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Lo alimentan solamente con alfalfa. Un cuy de tres meses, que pese más o menos un kilo, es un plato perfecto para dos personas. Ah, para dos personas. Y nos demoramos una hora. Se lo adoba con ajo y sal, y está perfecto para comer. Nos servimos con papas, mote, que es maíz cocinado, con tostado, que es maíz también. Otro tipo de maíz tostado y con dos tipos de ajíes, con dos tipos de picante. Un picante suave y un picante más fuerte. Ají, cuando yo he probado el ají, ¿es como se hace con ajo? No. No. No, no, no. Más bien es el tomate de chupar, el tomate de árbol licuado con ají, con la planta que le llamamos acá el ají, o el chile también que le llaman, que es el picante en México o en Chile. Aquí yo he encontrado eso que ha comentado el tomate de árbol. Tomate de árbol. Pero no es el tomate habitual, ¿no? O sea, que es una fruta en sí. No, el tomate que le llamamos nosotros es el tomate riñón. Sí. Que es del que se hace el ketchup. Sí. Ya, ese es otro tomate. Acá hay el tomate de árbol, que es una planta muy, muy, muy sabrosa. Se hace jugo, puede ser un jugo. Correcto. Puede ser también este tipo de ají. Exactamente. Ahora, cuando vaya a servirse el cuy, ahí le muestro cuál es el ají. El ají. Sí. Desde que estoy aquí en Ecuador, y en concreto en Cuenca, me he dado Cuenca que es una ciudad prácticamente como una ciudad española. Sí. De la parte de Extremadura, de Andalucía, con las calles, las casas. Sí. Inclusive, Cuenca se llama por Cuenca de España. Exactamente. Es un poco parecido, sí. Sí, sí, sí. De ahí nace el nombre. Sin embargo, aquí le llaman cuencanos y allí son conquenses. 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 No, no, no sabía. Sí, sí, pero conquenses. Sí, acá somos cuencanos. Pero yo le felicito por el entorno que tenéis magnífico, esto de los Andes, y esta cuenca es una ciudad, para mí ya se ha quedado como una ciudad de España. Ya. Las calles, las casas, los edificios. ¿Te sientes como en casa? Tú me sientes como en casa porque realmente es así. Andalucía y sobre todo de Extremadura es así. No, muchas gracias. Muy amable. Le felicito. De una buena estadía y esperamos que le guste mucho el cuyo. Sí, sí, este cuy ya están terminados, están listos para servir. Están listos para servir. Sí. Yo combino de que probéis estas maravillas que tenemos aquí, que realmente no es la presencia o es la vista de un animal, sino que es el sabor lo que predomina y es sanísimo, ¿no? Sí, es una carne muy delicada y muy rica. Muy rica. Muy rica. Muy sabrosa. Y con mucha proteína. Muchísimas gracias. Gracias. Me llamo Jacinto López. Jacinto López. El restaurante Guajibamba de Cuenca, Ecuador. Guajibamba. Pues lo pondremos, lo pondré en Facebook. Muchas gracias. Le daremos, no sé si conoce a Diego, sí, ¿no? Qué gusto, gracias. A ver si se lo puedo hacer llegar de algún momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias por favor.